Tomás Salazar, CEO de Wacap, ya lo digo yo. Todo nuestro negocio es online, nuestra tienda realmente es una página web y los medios digitales lo que te hacen, aparte de darte proyección a los usuarios y al público general, además lo que te hace es redireccionar a la página, porque muchas veces el mismo usuario creo una noticia sobre, imaginemos, Wacap, luego la tendencia natural es buscar Wacap en la página web. Entonces los medios digitales son vitales, principalmente para todas las empresas digitales, porque realmente redirecciona directamente toda esa audiencia a tu propia página y te ayuda a darte a conocer, a crecer, incluso dentro del mismo buscador de Google, eso se valora bastante, el tema de los medios digitales, todos los nexos que haya con tu página. Y además, hoy por hoy los medios digitales, hay tantos medios digitales con tanto que decir que realmente es algo que tienes que estar ahí porque es vital.